Hola a todos Vamos a seguir con la guía de Modern Warfare 3 Y vamos por la misión número 2 Verifique los impactos con el Predator Los Predator Buen trabajo, hemos recuperado el dominio aéreo y hemos hecho retroceder el frente El buque de mando ruso es un submarino de clase Oscar II con misiles Esta misión es como debajo del mar primero Bueno, vamos entonces Cosador destructivo Un minuto Recibido No empiecen la fiesta sin nosotros Ya casi esta Esa es la hueá de rabia nomás Bueno y como vemos Estan haciendo lo ya No se dispersen Aquí abajo es fácil separarse Ta Ah, esta es la hueá que estaba colapsada Pues esta es como Eh Sin un Un puente Y como ven esta todo Esta todo inundado Toda la gente muerta Todos los autos de ahi Miren ese hueón de ahi Bueno Pueden arrepaguar los autos Pueden arrepagar los autos Miren este hueón de aca Mantenga 2 95 grados Faltan 300 metros Vamo Metal 01 lo tengo en el rastreador Acercandonos al punto de reunión Se pone que tenemos que ir donde Donde un... Submarino y tenemos que ponerle unas bombas, para... para ganar estas bombas luego hay que entrar y... y hay que dejarla acá adentro hay que esquivar unas minas esas huellas de ahí son las minas esto cae hasta la cadena y cae acá esta parte de aquí, pero acá y... conchito madre, conchito madre casi, casi, casi y esa hueá gigante que ven, no, no, una pichula de... el submarino tranquilo, tranquilo, tranquilo espere a que pase se la veo, eh y allá, como ven, esta cosita brillando, hay que poner la C4 vamos en posición colocando colocando colocando, coloque una mina en el submarino dale, para allá voy y... colocando perfecto o como que se tildo un poco y... está listo muy bien, prepararemos la salida fuegos artificiales, dele overlord, aquí meta el 01 el submarino emerge, empieza el asalto recibido 01, prosiga con el objetivo reciban, necesitamos... controlar los misiles y... está la pura salida y... está la pura salida ahora hay que... filtrarse en el submarino y hacer cagar a balas o lo mueve vamos sacamos la mascarita sacamos la traca y vamos bueno, conchete dale ingresa nomás granada vamos vamos todo lo que vea enemigo bueno saberlo, bueno saberlo me gusta como termina esto eh... emocionante si emocionante es la palabra con toda la adrenalina y... ooooh se hizo cagar en la cabeza buena, buena, buena muerte, buena muerte cago conchete madre que no lo voy a hacer un bomba, ¿dije a izquierdo? herido a cagar, bueno herido a cagar conchete aquí hay que tener mucho cuidado bueno, salen buenos por todos lados buenos por todos lados aquí por aquí los buenos tienen... tienen enlace, entonces es más fácil saber dónde están, por ejemplo aquí hay uno aquí ahora aquí también salen por arriba vamos entonces vamos a subir mejor o un computador como un chuche aquí bueno, tenerlo venido vamos la inteligencia enemiga tenemos que llegar al puente que todavía no cacho para que el chuche sirve bueno, el ingles y des toma, ingles y vamos seguí muy bueno abajo no estenga la posición en esa puerta vale pongo una carga en esa puerta vamos muere la arma muere 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 perfecto a lo vi derecho ahora no más entonces aplica la ibo vamos tengo la llave y voy a acceder a los códigos de lanzamiento ahora pasame la llave pasame la pasame la whisky tango aquí estoy muy bueno dale nomás ya el culiado rápido vamos chucho chucho me da vamos hay hay yo manejo de mi manejo chucho 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 dispare agrega ahora dispare agrega chucho jucho Sana ¿Cuándo se mete el helicóptero o no? ¿Saltito ahí? No, no es saltito A la mierda Ahora ¿Saltito? Vamos a... Habría que meterse al helicóptero Estamos, estamos, estamos Se incumplía, güey Esta misión era más corta, ¿eh? Más corta que la número Y se termina con la imagen De ahí Bueno, eso ha sido el video de hoy ¿Ves qué? Un solo computador Bueno Ese ha sido el video de hoy Espero que se haya entretenido Y después vamos a subir la parte res Pues la misión 3 Nos vemos en otro video Adiós